Bueno, es cierto esto que estás diciendo, tan cierto es que en esto que para este siglo se han denominado las nuevas morbilidades donde está la obesidad, los trastornos del desarrollo, los efectos de las deprivaciones socioeconómicas sobre los aprendizajes también se incluye dentro de estas nuevas morbilidades el impacto de la tecnología y donde hoy tenemos diagnósticos de lo que está sucediendo y opiniones, yo diría, tan controvertidas como alguna de ellas extremadamente confrontadas también es cierto que en este uso de las tecnologías de los niños al cual voy a hacer referencia en realidad siempre está el adulto mediando la situación hoy estas tecnologías, las pantallas, las llamadas pantallas, son el regalo de todos los eventos para los niños en lo personal creo que está mutando una situación importante a lo largo de 35 años de trabajo me sorprendo con el incremento de los trastornos en el lenguaje, en la expresión oral no puedo decir que esté directamente proporcional, vinculado con el uso de esto pero sí sabemos que hoy es un tiempo de pantallas y el tiempo de pantallas hace que tanto el usuario, en este caso el niño como el adulto, que es un transmisor de comunicación y de lenguaje está en pantalla y la pantalla condiciona una postura y una actitud de no mirada directa frente al interlocutor un hecho concreto el niño viene a pedirle a su mamá, no sé, la leche, un caramelo, una fruta y muy frecuentemente la mamá, ¿qué hace? responde, sí, sí, ya, ya, ya te lo doy es decir, los padres de hoy también son padres que están en pantalla entonces lo que se ve con cierta frecuencia en edades tempranas son trastornos del lenguaje oral es decir, tanto hay retrasos como desviaciones en la comunicación donde lo que no se ha ejercitado es el canal del componente visual sí está el auditivo, pero no está el visual entonces los niños tienen estas alteraciones del lenguaje vuelvo a repetir, este es el diagnóstico que tenemos pero hay posiciones que dicen que al niño no se le puede evitar el contacto con pantallas porque es su futuro lo cual entendemos que de alguna manera es cierto y hay posiciones de quienes estudian la evolución y el desarrollo infantil temprano y están diagnosticando estas patologías que se posicionan en que sería conveniente que de 0 a 2 años los niños no estuviesen en contacto con pantallas y que los adultos pudieran restringir el uso de pantallas como para balancear prácticas lingüísticas que tuvimos en otros tiempos y que en este momento quizás el uso de las pantallas y de estos medios informáticos de comunicación han como debilitado otro ejemplo cotidiano tenemos soportes tecnológicos interesantísimos para un cuento, por ejemplo, para un títere pero no se hace ya la transmisión directa o la lectura del representante adulto de la especie que maneja el lenguaje con el cachorro de la especie que está aprendiendo el lenguaje es decir, tenemos cuentos formidables que se ven en pantalla fantásticos pero quizás para el desarrollo y el sostenimiento de las prácticas comunicativas de los niveles atencionales sea necesario balancear el uso de la tecnología con prácticas que hasta hace algún tiempo atrás teníamos y que se están como dejando hoy es una indicación terapéutica prácticamente en el área de los tratamientos de la comunicación decirle a los papás bueno, a la siesta o a la noche antes de acostarse practiquen, lean un cuento, lean un cuento y y